Música Hermanita Esconde que tú ya no te puedes ver aquí La recalcamos, ¿dónde me escondo? Tiene el armario, tiene el armario Para que no te venga ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? Ni nadie, hermano ¿Acaso tú ves a alguien más aquí? Si no estabas con nadie más, ¿por qué estás toda asustada? Carlita, por favor no empieces Uno ya ni tranquilo puede estar en su cuarto Cuidado, Kira Vienes que te cargo muy vigiladita Tranquila, hermana Yo no te he dado motivos para que desconfíes de mí Bueno, eso espero Este, vamos rápido a comprar algo para el almuerzo que tengo hambre Ya, pero adelántate Ya te alcanzo Vente Bueno, mi amor Terminemos Empezamos Mi amor Mejor otro día terminamos con esto, ¿sí? Ya escuchaste a la intensa de mi hermana Y no quiero que ella se entere de lo que tú y yo hacemos Te amo Cuando llegues a casa, me escribes, por favor ¿Y ahora yo qué hago? Sí, dígame Claro, yo le entiendo, sí, no se preocupe de eso Yo ya voy a ponerme a buscar a alguien que no me dejo a solucionar ese tema Listo, señora, no se preocupe, muchas gracias Y buenas tardes ¿Quién era, hermanita? Ah, era la señora de la casa que le había comentado sobre ese tema del baño de tener Es un conveniente Ah, ya Oye, de casualidad, tú no conoces a alguien que nos ayude con eso Sí, sí creo que tengo un contacto ahí, pero ya mismo me lo pongo a buscar y le pregunto si nos puede ayudar Ya, pues ahí tú te encargas de eso Y vamos rápido que tengo hambre Uy, ¿quién vino a molestar tan temprana? Hola, hermosa dama, aquí vive Gira Montenegro Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ella me llamó para hacer un trabajo de una tollería que tiene añada Cuando mi hermana me dijo que tenía un amigo, no pensé que fuera tan atractivo Pues ya ven, aquí me tiene para ayudarle en todo lo que quiera Para mostrarles dónde tiene que trabajar Miren, esa es la tubería que tiene que arreglar Hola, buenos días Buenos días, señorita Quiera Ya estoy revisando el problema que tiene la tubería Está bien Oiga, disculpe la pregunta ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en arreglar este problema? Esto tardará de unos dos a tres días, mi estimada Uy, eso es mucho tiempo Esto tiene que solucionarlo hoy mismo Con permiso, voy a abrir un vasito en tu cuarto Tranquila, mi amor, usted es alguien después de su familia Bueno, porque si te dije para este trabajo es porque sé que necesitas el dinero Más no para que andes de ojo alegre con mi hermana Ya, mi amor, pero no te noes Espero no tener que volver a tocar Tome, que lo veo un poco cansado Bueno, mi estimado, así quedamos Y le piqueza su trabajo Bueno, señorita Quiera Y a esta, qué bicho le pico Señorita, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿No te gusta lo que ves? No es que no me guste, sino que me tomo de imprevisto ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo nadie me le hacía mantenimiento en tu tubería ¿Qué quiere que yo haga? No sé, pues, ponte creativo Yo sé si no son órdenes Sí, amiga Oye, ¿será que Elias habrá terminado de hacer el trabajo que estaba haciendo en la casa? Dame un ratito y déjame llamar a mi hermana, ¿ya? Ufff Ufff Arminita, ¿qué pasó? Cuéntame Te llamaba para saber si Elias ya terminó con su trabajo Y claro, también para preguntarte cómo estabas Yo estoy muy bien y Elias aún ha terminado, pero ya casi está por terminar Y cuéntame, ¿qué tal te parece? ¿Sí te gusta cómo trabaja? Me encanta cómo hace su trabajo Carlita, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, solo que estoy terminando de hacer mi rutina de ejercicios Ah, ya, ya Sí, hermanita, ya casi estoy terminando Ya te llamo, ya te llamo ¿Y esta qué tendrá? No me dio tiempo de decirle casi nada ¿Quién era, Carlita? Era mi hermana que me estaba preguntando si me habías terminado con tu trabajo Me encanta esta adrenalina, pero voy a terminar el trabajo porque voy a ir a tu hermana y no he acabado con ella Pero recuerda que si terminaste antes, te estaré esperando aquí en mi cuarto Bueno, amiga, ya se está haciendo un poquito tarde Pero no sabes el gusto que me dio volverte a ver Espero poder seguir compartiendo más tiempo contigo Listo, amiga Cualquier cosa me escribes para ponernos de acuerdo A lo que llegue a mi casa, escribo ¿Sí? Y esto ¿Cómo así, Carlita, dejarlo en la postura? Así, Elias, así está bien Pero si la está buscando Sí, 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 me encanta Carla Estefanía, ¿qué significa esto? Hermanita, yo te lo puedo explicar Mi amor, todo esto tiene una explicación ¿Qué? Mi amor, ¿ustedes son? Sí, Carlita Éramos pareja Pero ya me doy cuenta que quien sobra aquí soy yo Mi amor, perdóname No, Elias Yo no tengo nada que perdonarte Espero y haya valido la pena todo esto A mi regreso espero no encontrarte aquí en mi casa Y hermanita, gracias por ver No, Elias,арт Yo no tengo nada que perdón